Ya por la mañana te toca esperar, no aguanto, no aguanto, impotente ante el móvil, te toca esperar, que si querrá, que si no querrá, a esperar, pues ya vale, esperar no mola, y cuando estás buscando trabajo, menos, descárgate Job Today, la aplicación de búsqueda de empleo que te asegura una respuesta en menos de 24 horas, Job To You, Job To Ya, Job Today.